Asimismo, lo acompaña la maestra Sandra Riego Ruiz, Subdirectora de Vinculación Social de Teotihuacán. Toma la palabra la maestra Sandra Riego para inaugurar el ciclo de conferencias magistrales. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Arqueología, la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán y el Centro de Estudios Teotihuacanos, quiero agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan, distinguidos invitados, especialistas, directivos y trabajadores de la zona arqueológica, medios de comunicación, estudiantes y a todo el público en general por su presencia esta tarde. La Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán y el Centro de Estudios Teotihuacanos estamos hoy de plácemes porque el ciclo de conferencias magistrales que hoy da inicio se enmarca en una fecha trascendente para la historia tanto de la zona arqueológica como de México. Como todos ustedes saben, Teotihuacán es uno de los sitios más representativos y emblemáticos del pasado prehispánico de México. Fue la ciudad más importante de su época, su compleja planeación urbana, la monumentalidad de sus estructuras, la sofisticada técnica utilizada en la pintura mural, son sólo unos ejemplos de lo que fue esta excepcional cultura, misma que influenció fuertemente tanto a sociedades contemporáneas como precedentes de toda Mesoamérica. Actualmente, Teotihuacán sigue siendo un referente importante para la sociedad mexicana. Sus dos principales monumentos, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, pungen como símbolos destacados de identidad regional y nacional. El pasado 11 de septiembre de 2010, se cumplieron 100 años de haberse concluido los trabajos de exploración, liberación y restauración de la Pirámide del Sol. La importancia de celebrar este acontecimiento radica en la repercusión y alcance que estos trabajos tuvieron, no sólo en el desarrollo de la arqueología en México, sino como parte de un proyecto de integración y desarrollo de una nación. Puesto que en 1910, la Pirámide del Sol fungió como el emblema gubernamental de las celebraciones del Centenario de la Independencia de México. Asimismo, los trabajos en la Pirámide del Sol propiciaron que Teotihuacán fuera la primera zona arqueológica que se abrió oficialmente al público en nuestro país. Dichas exploraciones fueron el comienzo también de la llamada arqueología oficial mexicana, es decir, de la arqueología subsidiada por el Estado, y los hallazgos arqueológicos obtenidos de estas excavaciones dieron lugar a la creación del primer museo de sitio del país. En fin, la trascendencia que ha tenido esta obra arqueológica es notable, y para conocer un poco más acerca de ella, es que se creó este ciclo de conferencias magistrales, que tiene como fin dar a conocer un panorama general de la historia, las características y la significación de la Pirámide del Sol dentro de la cultura teotihuacana, así como los avances y nuevas investigaciones en torno a este monumento. Para ello vamos a contar con la presencia de distinguidos especialistas, como el maestro Rubén Cabrera, la doctora Linda Manzanilla, el doctor Alejandro Villalobos, el doctor Arturo Menchaca, y por supuesto el maestro Dardo Matos, que nos acompaña el día de hoy. Antes de concluir, quiero hacer público nuestro reconocimiento al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Coordinación Nacional de Arqueología, a la Dirección de Medios de Comunicación del INAH, por su valioso apoyo en la realización de este evento, a la Dirección, la Secretaría Administrativa, la Secretaría Técnica, y a todo el personal de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Les extiendo también mis mayores agradecimientos, al comunicador educativo Ricardo Martínez Moreno, por su entusiasta empeño en la concepción y organización de estas actividades, y a todos los compañeros que forman parte del Centro de Estudios Teotihuacanos, quienes como siempre han aportado su mejor esfuerzo para entre todos hacer posible este ciclo de conferencias. Al profesor Eduardo Matos, un agradecimiento muy especial, así como a todos nuestros conferencistas, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí esta noche. Bueno, pues con esto queda inaugurado el ciclo de conferencias magistrales, y los dejamos en la excelente compañía del maestro Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. Para hablar de la historia de las intervenciones arqueólicas de la Pirámide del Sol, contamos con la presencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma, y de su enorme historial académico, hago una breve semblanza. Egresa como arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1963, y como maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Durante los años 60, realizan sus primeros trabajos de campo en Comacalco, Tabasco, Conapac, Chiapas, Tepeapulco, Hidalgo y Tlaterolco, en la Ciudad de México. Para llegar a Teotihuacán en el proyecto de 1962-64, colaborando con los arqueólogos Ignacio Bernal y Jorge Acosta. En el edificio de los caracoles plenos realiza su trabajo, y a partir de 1965 realiza excavaciones en Totemihuacán y Cholula, en Puebla, en Malpaso, Chiapas y en Tula, Hidalgo. No podemos dejar de mencionar la enorme contribución como coronelor del proyecto Templo Mayor, a partir del hallazgo del monolito de la diosa Coyo Chauqui, el 21 de febrero de 1978 hasta 1982, cuyo resultado final es la liberación de siete etapas constructivas y cinco ampliaciones parciales del Templo Mayor, y descubrimientos en más de 100 ofrendas, de las cuales provienen cerca de 7 mil objetos arqueológicos, así como las excavaciones de varios edificios aledaños al Templo Principal. En los años noventas, llega como director del proyecto especial Teotihuacán 1992-1994, realizando excavaciones en la Pirámide del Sol, donde sus principales alcances fueron determinar las dimensiones reales de la pirámide y del descubrimiento de la plataforma que la resguarda en sus lados norte, sur y este. Asimismo, como parte del proyecto, el profesor Matos funda el Museo de la Cultura Teotihuacana y el Centro de Estudios Teotihuacanos, dotando a este último de biblioteca, equipo de cómputo y organiza el primer programa de becarios procedentes de diversos países. Igualmente, coordina trabajos arqueológicos en la Ventilla con la colaboración del profesor Rubén Cabrera. Como funcionario del INAH, fue subjefe del Departamento de Números Prehispánicos, presidente del Consejo de Arqueología, director del Museo Nacional de Antropología y director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde ha impartido cursos por más de 30 años. En 1987, funda el Museo de Templo Mayor. Tiene una gran diversidad de premios y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, y es miembro de importantes instituciones como el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Historia y la Sociedad Mexicana de Antropología, entre otras. Su obra bibliográfica comprende infinidad de artículos y libros, especialmente sobre la cultura azteca, teotihuacan, tula y la muerte del México prehispánico y la historia de la arqueología mexicana. Disculpen si mencioné sólo un fragmento de su trayectoria, ya que su historia del académico y de investigación es muy amplia. Sin mayor preámbulo, damos la palabra al maestro Eduardo Matos. Vamos a ir apagando estos terribles reflectores. Bien, bueno, si quieres continuar diciendo, por mí no hay problema, yo me aguanto. Bueno, vamos a empezar con este ciclo que, como ya lo dijo la persona que me presidió en la palabra, pues se ha organizado con motivo precisamente de esos 100 años de la presencia de Teotihuacán dentro del mundo arqueológico, presencia que tiene muchos antecedentes, tiene muchos trabajos previos, visitas de estudiosos, de viajeros, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos iba dejando su huella en Teotihuacán, o era tal el impacto que le daba esta zona monumental que de una u otra manera lo iban plasmando en diferentes formas, en pinturas del siglo XIX, sobre todo en dibujos, en planos, en fin. En fin, siempre fue un gran atractivo Teotihuacán, en parte y en, mejor dicho, en buena medida por su importancia arqueológica, por lo que Teotihuacán es dentro del mundo mesoamericano, ni más ni menos que la primer gran ciudad del centro de México, quizá junto con Cholula, y segundo, pues con la fortuna de estar muy cerca de la Ciudad de México, lo que permitía también un acceso, digamos, relativamente fácil en aquellas épocas y mucho más fácil actualmente, aunque cada vez que vengo a Teotihuacán hay unas obras tremendas de pasos a desnivel y cosas que ya no sé bien por dónde se debe uno meter para llegar a Teotihuacán, pero en fin, son formas también de facilitar el acceso. Pero bueno, se ha escogido precisamente la pirámide del sol. Como se dijo, pues es un monumento emblemático de lo que es Teotihuacán. Quizá era la figura o el monumento, el vestigio que más se veía junto con lo de la luna, dentro del paisaje arqueológico de Teotihuacán, de aquella enorme ciudad. Entonces, creo que ha sido un acierto escoger esto, puesto que hace 100 años allí se llevaron a cabo trabajos que dieron por resultado el conocimiento del monumento mismo. Acuérdense también, una cosa importante, que en arqueología, independientemente de que un solo monumento pueda ser tratado, visto, analizado, estudiado, etcétera, también es todo el contexto en el cual se encuentra lo que nos va a dar respuesta a muchas preguntas como las que surgen en el caso de Teotihuacán. Entonces, para empezar, sí me gustaría remontarme un poco a esos momentos, esas épocas en que fueron quedando plasmados toda una serie de, digamos, de imágenes que la gente veía en Teotihuacán. Ustedes se van a dar cuenta ahorita con las varias partes que vamos a ir observando, cómo inclusive cada artista, cómo cada investigador veía diferente el monumento y lo plasmaba de forma diferente también. Vamos entonces a comenzar, no sé si se pueden apagar estos dos tormentos de acá, para que también nos permitan ver mejor el… ¿Sí se puede apagar? ¿Ese? ¡Ecole, mira, qué bien! Nada más falta una, ya estaremos muy contentos. Vamos a empezar, ahora sí, aquí ya se ve mejor, ¿verdad? La primera, tenemos que Teotihuacán tiene presencia ya desde el mismo momento de, digamos, de los primeros años de la colonia, ya en el siglo XVI vemos… Si le puedes subir un poquitito, nada más porque me dejaste sin las pirámides. Allí tienen precisamente, vean ustedes, un símbolo solar, ¿verdad? En este códice de Huamantla del siglo XVI, pero vean abajo precisamente la presencia de lo que podemos identificar como pirámide del sol y pirámide de la luna. La que sigue nos va a permitir ver otro documento, igual de aquellas épocas, en el que vemos en el recuadro, que observan ustedes, lo que son ambos monumentos, claro, eran los más notorios, era lo que más se veía en ese paisaje, digamos, arqueológico, y lo que se ha interpretado como una especie de cueva que se encuentra aquí, ¿verdad? Esta cueva que, por otro lado, pues surgió años más tarde, debajo de la pirámide del sol y que ahora Sergio Gómez está encontrando algo similar también en lo que es la ciudadela y en relación al templo de Quetzalcóatl o inclusive quizá un poco antes. No se espanten, me voy a empezar a despojar de mis vestiduras poco a poco. El final va a ser patético, pero bueno, en la siguiente tenemos un mapa muy conocido, ¿verdad?, que es el que está en el recuadro, que ustedes observan aquí. Es todo un plano de, digamos, de la región de Teotihuacán, en donde podemos observar aquí, y ahora sí puestas en un orden, diríamos, adecuado, o sea, es un boceto, es un dibujo muy simple, ¿verdad?, pero vean ustedes cómo está representada la calle de los muertos con montículos a los lados, ¿no?, y la pirámide del sol y la de la luna en el remate de la calle de los muertos, aunque se ha dicho que continúa un poco más hacia el norte, ¿no?, pero este es quizá en el siglo XVI el primer documento que ya guarda una disposición, una aproximación a lo que es esa parte central tan llamativa de lo que años más tarde, siglos más tarde sabríamos que era una inmensa ciudad, ¿no? Entonces, allí está, por cierto, que lo que dice en medio es oráculo de Montezuma, o sea, mi abuelito que se presenta una vez más, Montezuma, allí, pero vemos pues algo muy interesante desde el punto de vista de lo que representa Teotihuacán dentro de su propio entorno de aquella época, ¿no?, las capillas, etcétera. ¿Podemos apagar esa? ¿Qué pasó? Grita la gente. A ver, la que sigue. Bueno, este señor que ustedes ven aquí es ni más ni menos que don Carlos de Sigüenza y Góngora. Don Carlos, muy amigo de Sor Juana, por cierto, era de los sabios, digamos, novohispanos que, pues, había aportado toda una serie de escritos, de cosas, ser un guadalupano consumado, en fin. Por cierto, que él es el que inventa, o por lo menos se da el dato de que es uno de los que dice que Quetzalcóatl, en realidad, era Santo Tomás, que había venido a evangelizar en estas tierras, lo cual obviamente no era así. Pero bueno, Sigüenza y Góngora tienen una importancia para Teotihuacán fundamental. ¿Por qué razón? Porque don Carlos se le ocurrió venir a Teotihuacán a tratar de hacer excavaciones en la Pirámide del Sol. En alguna época se pensó que había sido en la de la Luna, porque se habían encontrado ahí unos ciertos túneles y demás, y dijeron, bueno, estos son los que hizo don Carlos, ¿verdad? En el siglo XVII, o sea, en la segunda mitad del siglo XVII, mil seiscientos y pico, él va a practicar algunas excavaciones, pero afortunadamente, dice el relato, que él quiso hacer excavaciones en la Pirámide del Sol, pero halló resistencia. Yo digo que afortunadamente halló resistencia, lo cual implica que quizá empezó a excavar, a quitar la tierra, pues ahora sí que como Dios le dio a entender, ¿verdad? Y encontró precisamente las piedras volcánicas que conforman la pirámide misma. Y entonces yo creo que ahí ya encontró resistencia y pues se retiró a tomar chocolate, me imagino que docaón Sor Juana. Bueno, lo del chocolate es una especulación mía, no sé qué estaría haciendo. Bueno, veamos la siguiente, que este señor con esas envidiables melenas, estas cosas que se usaban en la época, es ni más ni menos que Gemelli Carreri. Gemelli Carreri es un, digamos, viajero italiano que vino y conoció a Sigüenza y Góngora, precisamente a don Carlos, ¿verdad? Y escribió un libro que se llamaba Giro del Mundo, o sea, este giro del mundo, en uno, son varios tomos, en uno de ellos menciona, digamos, más o menos extensamente a Teotihuacán y su experiencia, ¿verdad? Aquí está, digamos, una parte que se escoge de su escrito, en donde vemos ya que también está intentando dar, digamos, lo que es una altura, unas medidas por los lados, etcétera, de este italiano, ¿verdad?, que llega a publicar precisamente hacia 1700 su libro en Italia, el original está en italiano. La que sigue, podemos ahora ver a otros estudiosos, no sé si le podríamos bajar un poquito nada más para poder ver el encabezado, este señor es don Lorenzo Botturini. Don Lorenzo, precisamente, también un guadalupano tremendo, ustedes ven que inclusive la imagen, él tiene allí una imagen de la Virgen de Guadalupe, don Lorenzo va a escribir en 1746 este libro, en el cual, precisamente, él es el que nos da a conocer que Sigüenza y Góngora había estado excavando o tratando de excavar en la Pirámide del Sol. Trae una descripción y ustedes ven aquí, ¿verdad?, cómo nos habla del monumento, cómo estaba cubierto de árboles, de abrojos, dice él, ¿verdad?, y algo muy importante, manda a ser quizá el primer plano de la pirámide, como lo señala en la parte final de esta cita. Dice que lo guardó en su gabinete, desgraciadamente no se sabe de él, no pierdo la esperanza que algún día y en algún lugar apareciera el plano que él dice haber mandado a ser de la Pirámide del Sol, sería un documento valiosísimo, puesto que sería de los primeros elementos desde esa perspectiva que él, digamos, proporciona. Va a pasar el tiempo, la que sigue, y siguen llegando viajeros, Mathieu de Fosset, que llega, como ustedes ven aquí, a Medialdos ya del siglo XIX, va a visitar igualmente los monumentos, ¿verdad?, y nos va a hablar precisamente todo esto que ustedes están viendo aquí. Y claro, él, como buen francés, atribuye a los franceses el haber encontrado alguna cosa, un hueco, dice él, bastante profundo, ¿verdad?, dentro de lo que es la Pirámide del Sol. Les recomiendo leer su viaje a México, tiene cosas bastante interesantes, y como digo, pues entre ellos nos está dando toda una idea de lo que se había, o el interés que despertaba el monumento para él y para otras personas. En la siguiente, podemos observar este plano de 1844, hecho por Brands Mayer. es también bastante interesante porque entran aquí lo que yo les decía en la introducción, una visión, o el ver estos vestigios, ¿verdad?, que están presentes en la superficie, plasmarlos en planos, pero con una visión quizá no visitaron bien, o se imaginaron que tendría tal o cual forma, porque ustedes ven en la pirámide, aquí en la A, en la pirámide de la Luna, ¿verdad?, ven aquí la vieja carretera, y está esta pirámide y el monumento que está en medio, yo creo que estos corresponderían a los dos montículos que han sido excavados en los años 60, y que están flanqueando el acceso a la pirámide de la Luna, y no sé si esto que está aquí sea el… recuerden que frente a la pirámide de la Luna hay un espacio cuadrado, ¿verdad?, que tiene, por su distribución interna, no es muy, muy grande, parece ser una imagen del universo, ¿verdad? Así lo explica, por ejemplo, Otto Schondube, un arqueólogo, un colega, que analizó este espacio, y nos recuerda mucho al Códice Freire-Barry Mayer, en donde viene la imagen del universo mesoamericano, ¿verdad?, con los cuatro rumbos del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si corresponda a eso, pero desde luego estas partes redondeadas, pues no existen, vemos una parte de la calle de los muertos, aquí, y la pirámide del Sol, aquí con la letra D, ¿no? O sea, el monumento con algunos de los montículos que marcan igualmente estos aquí, pues son un tanto irreales, ¿no?, en esta forma en que se representan. Y vean en la letra E a la Ciudadela, ¿no? O sea, está el río, San Juan aquí, y vemos a la Ciudadela como un simple cuadrado en esta parte, pero ya nos está dando, pues, una imagen de lo que es la parte central de la gran ciudad de Teotihuacán, ¿no? La que sigue. Gracias. 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 Gracias.